Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 5, versos 1 al 6 Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar Cristo no les servirá de nada Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar Queda obligado a cumplir toda la ley Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley Han perdido a Cristo Han rechazado la gracia Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo Esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!